Yo hubiera querido ser el oficial, pero el destino se demoró Por esta razón me guardaste con nombre de mujer en tu teléfono Y es tarde, pero es la única forma que puede escaparte Tú de día eres de él y de noche eres mía Se le fiel a tu instinto, baby, eso no te hace bandida Él no te come, mami, y es pecado botar la comida Yo sé que lo quieres, pero tú tienes frío Tú de día eres de él y de noche eres otra Siempre me llama cuando él se va a acostar Lo que tiene puesto me quiere mostrar Con él es santa, conmigo una pornstar Se quiere montar encima, mami y tú encima Somos dos locos buscando adrenalina A mí tú me quieres y a él tú lo estimas Él no sabe y ni se le imagina que tú y yo estamos comiéndonos Haciéndolo, eyackeándonos, robándonos, devorándonos, desechándonos Seguimos echando leña al fuego en lo que seguimos comiéndonos Haciéndolo, eyackeándonos, robándonos, devorándonos Cuando no estás Tú de día eres de él y de noche eres mía Se le fiel a tu instinto, baby, eso no te hace bandida Él no te come, mami, y es pecado botar la comida Yo sé que lo quieres, pero tú tienes frío Tú de día eres de él y de noche eres mía Yo sé que lo que tú de día eres de él y de noche eres mía Yo sé que lo que tú de día eres de él y de noche eres mía Se le fiel a tu instinto, baby, eso no te hace bandida Se le fiel a tu instinto, baby, eso no te hace bandida Él no te come, mami, y es pecado botar la comida Yo sé que lo quieres, pero tú tienes frío Tú de día eres de él y de noche eres mía Se le fiel a tu instinto, baby, eso no te hace bandido Él no te come, por eso yo toda la noche te he comido Yo sé que lo quieres, pero te tiene frío De día eres de él y de noche eres otro Dile que está loca y que también nos mostrará Todo a la mía por las fotos que te encontró Y por eso vuelven yo te monto Y te la monto Yo te curo cuando ella te estreza Tú no cierras los ojos cuando ella te besa La comida otra vez y la dejo en la mesa Todos fallamos por naturaleza ¿Pero qué le vamos a hacer? Tú eres leal pero no fiel Yo no soy una santa, no estoy hecha de papel Me trata de muñeca, yo te trato de matel Sola de comer, lo dice mi pastel Seguimos queriéndonos, soñándonos Bellackeándonos, robándonos Devorándonos, acechándonos Seguimos echando leña, fuego es lo que seguimos queriéndonos Bañándonos, bellackeándonos Robándonos, devorándonos Cuando no está Tú, baby, eres deli, anoche eres mía Ya Se le fiel a tu instinto, baby, eso no te hace bandida Él no te come, mami, es pecado botar la comida Yo sé que lo quieres Pero tú tienes frío Tú, baby, eres deli, anoche eres Yeah Chip out with me Latino girl Gendry Let go Lengred Lengred LP Lengred Gracias.